Hace apenas un mes desde que se produjera un incendio por causas desconocidas en el barranco ubicado entre las urbanizaciones de Villamartín y Montecenia de Orihuela Costa. Afortunadamente se controló de forma rápida y no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Sin embargo, la concejala socialista María García se ha trasladado hasta el lugar y ha comprobado que, a día de hoy, la citada zona y sus alrededores son un vertedero improvisado, pues en la mayoría de los terrenos existe acumulación de basura, escombros, latas, podas, es decir, un peligro en la zona que vivimos por el riesgo de que esto pueda derivar en un incendio forestal. Y es que Orihuela, como la inmensa mayoría de pueblos de la comunidad valenciana, se encuentra en riesgo de incendio por las altas temperaturas. García considera fundamental que el Ayuntamiento inste a los propietarios de las parcelas a su limpieza urgente, ya que es obligación de los mismos mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos de desbroce, limpieza y adecentamiento necesarios para conservarlos en condiciones que impidan la producción y propagación de incendios. La edil socialista ha instado además en que es sorprendente que después del incendio de principios de agosto los responsables municipales no hayan puesto especial atención en esta zona, puesto que además los terrenos con acumulación de basura se encuentran muy cerca de viviendas. Por último, la edil opina que desde el Ayuntamiento al comienzo del verano se debería haber hecho un bando municipal para informar del peligro que tienen los terrenos áridos y secos con acumulación de basura. Hecho este que, según García, animaría a los propietarios a mantener estas parcelas en buenas condiciones por la seguridad de todos. ¡Gracias por ver el video!